Hola a todos, a otro video más de Lubrit Art, vamos a continuar que tenemos que ir al bueno, si, tenemos que ir al monte Lenin, para buscar la medicina para escalar el monte capítulo 4, correrá por la cura, claro, para buscar la cura para Alteam que tiene fiebre así que esto es monte Lenin, o Team como se lea, de verdad crees que podemos encontrar un cuerno de escarabajo de la muerte, hombre si la bruja maestra, osea si Dian nos mantó acá es porque acá hay, vamos a encontrar uno, no importa como, Alteam está en el peligro porque me dio su poder, ¿estás seguro de que esa es la única razón por la que lo haces, por lo que haces esto? ¿qué? creo que tienes otra razón para ayudarla ojo, no es momento para eso chicos, Alteam está en peligro, claro que lo está, esas brujas están luchando entre ellas, somos caballeros Rachel, no podemos rechazar una petición de ayuda, ¿por dónde voy? siempre es bruja esto, la bruja lo otro, es muy molesto, mi hermano dice que un caballero protegerá siempre a una dama, yo también soy una dama, sabéis, tú no cuentas, toma, encima los dos se lo dijeron, ouch, ¿cómo puedes creer en esa Fátima? esa bruja está loca, sí, ella es quien empezó la lucha entre las brujas, sus ojos parecen de hielo, en serio, es una mirada fría y deprimente, pienso que sus ojos ardían con una especie de fuerza oscura, una especie de miedo, me pregunto si podremos acabar con ella, no lo sé, concentrémonos en salvar a Alteam primero, busquemos una escala abajo, vale, estamos en el monte, acampar acampar, a ver qué pasa, habrá de escarabajo, habrá con Rina, habrá con rech, vamos a hablar conmigo con el tipo, cuando encontremos ese escarabajo de la muerte lo cortaré por la mitad ¿en serio? pero no rompas el cuerno que estamos buscando, además realmente duele si te ataca con él, ¿ya te atacó? no creo que rech le esté preocupado por eso, pienso que no siente ningún dolor, cierto, se llama ser duro, de mil luchos soy un aprendiz de caballero para mí, el ataque y la defensa son mi ciencia, sí, pero no eres muy flexible en batalla ¿qué? ya lo pillo, el señor, sí, el señor caballero es el único, cree que puede decirme ¿qué debo hacer? no van a pelear ahora mismo, ya vale, parad, dios, siempre os estáis peleando, tenemos que concentrarnos en conseguirle a Alteam ese cuerno de escarabajo, tiene razón, depende de ti Rachel, sí, podré con esto, a ver qué tenemos ahora, hablar con este, hablar con Rina, vamos a dejar escarabajo para el final, ¿eres buena con la espada Rina? bueno, he entrenado un poco, sé cómo se usa una, pero me gustaría, pero sí, me gustaría más ser arquera, bueno ya lo eres, dañar a los objetivos desde cualquier lado del campo, moviéndote con rapidez, ¿en serio? tienes buenos ojos y buenos reflejos también, sí, le di a grabar, ¿no tienes ningún hobby femenino? no me gusta mucho cocinar, pero sí me gusta la artesanía, ¿en serio? no me lo esperaba, ¿qué cosas haces? me gusta tallar figurillas de osos, no sabía nada, ¿qué tipo de cosas has hecho? mi pieza favorita es esta talla, la hice de un enorme oso negro, está cogiendo un salmón de un río, me costó mucho hacerlo, ¿lo estás llevando contigo ahora mismo? no creo que tallar sea especialmente un hobby femenino, no insultes a una chica que es buena con la navaja, ¿se lo harán? sí, la verdad que tiene razón, ¿eres buena con tus manos? ok, eso se podía interpretar como de otra manera, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí, hablar de escarabajos, ¿qué tipo de criaturas son los escarabajos de la muerte? ¿son un tipo de monstruos? no, son animales normales, solamente son unos bichos muy grandes, he oído que pueden ser muy peligrosos, así que id con cuidado, ¿hay alguna manera más sencilla de encontrarlos? tal vueltas no funciona, bueno, el escarabajo de la muerte suele marcar su territorio, buscad árboles arañados, hierba masticada, cosas como esas, ¿eso significa que son territoriales? demasiado, por eso tenemos que ser precavidos, ¿eso es todo? perfecto, eso es todo, así que vamos directamente, irse, monte, allá el nido, a ver, volvamos a estar como siempre los tres solos con la misión, ¿de verdad? no lo había notado, como siempre estamos juntos, vaya, olvidé traer comida, no te preocupes, siempre podemos casar para conseguir algo, gracias Rachel, podéis dejarme a mí el tema de cocinar, vale Roland, tú cocinas de maravilla, me encantaría saber cocinar, sabemos tu temor por el fuego, no puedes hacer nada, supongo que en algún momento nos dirán por qué le tiene miedo al fuego, cocinar es importante, creo, pero se me da mejor luchar, sí, yo nunca habría imaginado que tú querías ser caballero, este bicho que tengo en el medio de la pantalla molesta, ahí está, puede que no lo hubieses sido si no le tuvieses miedo al fuego, bueno, así es la vida, ¿no? ¿quién puede decir que es bueno o malo? ¿quién puede decir que es bueno y malo? yo puedo, por ejemplo, plujas, malas, totalmente malas, oye, estoy seguro que la señorita Día está luchando por la paz, sí, ella dice que la lucha por proteger la paz, ¿qué pasa? bueno, creo que esas brujas no están del todo mal, de todo locas, supongo que no, centrémonos chicos, Altea necesita nuestra ayuda, sí, igual estoy acá hablando como 20 minutos, pero bueno, a ver, oye, espera, mira a tu alrededor, ¿los árboles están arañados? es el rastro de un escarabajo, ¿de verdad? ¿esto es el rastro de un bichajo como ese? esos arañazos son recientes, deben estar muy cerca, ¿qué? el escarabajo de la muerte tiene muy desarrollado el olfato, ¿cómo es que sabes tanto sobre bichos gigantes? bueno, quiero ser cazadora y voy a clases de rastreo, esto está en el manual, ahhh amigo, sorpresa, ya lo viste, ¿esto es un escarabajo de la muerte? ¿eh? ¿qué carajo es eso? ¿qué bicho más feo es ese? ¿eh? ¿qué es esa cosa? pues no sé, el manual no trae dibujos ¿qué animal más extraño? ¿cierto? ¡cuidado! aquí viene los otros animales tampoco se ven muy amigables cuando tengamos el cuerno podremos hacer la poción solo necesitamos el cuerno no perdamos tiempo con los demás ya, ya vamos allá chicos ponete acá si, ponete ahí y bueno, ahora acá, perfecto no podemos ir a ver a ver ¿cuál es el jarabajo? ahhh supongo que será aquel, ¿no? tenemos duendes ok gana a Roland que todo el cuerpo muera la batalla empieza o sea, supongo que el jarabajo es esta cosa ok, a ver ehhh podemos matar a que está acá arriba tiene 140 de vida comete esta 15 no vas a llegar ni a palo, compañero ehhh ehhh quédate acá y vos supongo que llegas o no llegas con la jabalina ahhh no, no llega ni a palo ok, ok ehhh el único que le puede pegar la arquera vamos a dejarlo ahí esquívalo esquívalo nice bueno, ya hará mucha espada que la esquivara retrocede y dale nomás pumba ehhh 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 podría, podría, podría podría arte estocada me lo cargo me lo cargo si, me lo cargo, me lo cargo me lo cargo perfecto bien, 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 bien ehhh ehhh aparecen refuerzos quien carajo eres tú y supongo que vos con la jabalina llegarías ataque de aria jabalina si perfecto y ese ataque si que saca ahí estamos está casi muerto está casi muerto ehhh no un cuadro más acá muerto muertísimo subes de nivel ahí la tenemos pasar trasaddir vos andás por el bicho aunque bueno no llegas ni a palo verdad eehhh no no llegas ni a palo bueno vamos a tener que esperar eeehhh tú 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 te siento osea tampoco tiene que tampoco tiene mucha vida que digamos Hijo y le erras, hijo de puta, con un 80% le erras como es posible que... a ver, tu y yo a Roland, a ver si... empezamos ya a sacarle vida a este bicho toma, 87 eres que eres un hijo de puta, como le erras así era un 80% era muchísimo menos que un 20% y esto con un 63% le pegan a ver... ponte acá... que no moriste de pedo que no morir 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 cuanta vida le queda a este bicho estocada apa ah, pero el bicho tiene su vida no, el bicho tiene su vida, licada de verga vamos a ver si podemos limpiar esta zona de estos bichos no, no, boludo pero bueno es que si lo muevo acá, seguramente el otro bicho le va a pegar pero bueno no, no, malo con ataque normal espero que le pegue un 96% no me jodas más te valía bien, perfecto una menos ah, es que siguen apareciendo la mata es que la mata puta madre cumple gold tres hum y por eso como le creas es un critico pero bueno creo que... lo mate, no... no lo mate pero cuanta vida lo dejé, eh? más te valía pegarle ok ok, tenemos ese, y ese que es, escarabajo de la muerte y otro que es, esto que es, escarabajo de la muerte, ok, o sea, escarabajo de la muerte supongo que es lo mismo el problema está, en que claro la vida ahí tenemos el problema y bueno, no tengo para ponerte de este lado y vamos a ver donde se ponen los bichos ah, claro, va a tener que equipándole, ah, creo que ya va entendiendo, va entendiendo tiene que equiparle un objeto para, si quieres que se cure, o que quieres que tenga no es que tengas una bolsa de objetos y la puedas sacar de ahí, sino que se la tienes que equipar por favor, cuánto le saca, cuánto le saca, 80, esquívalo ay, pero es que, esquívalo y el gran problema es que no tengo equipado eso así que el único que se puede curar es este así que voy a intentarlo 130, toma, ataque si le hacen bucaca a este, está muerto, es que está muertísimo está muertísimo 12 de vida eh, sería ponerme de este lado y que el otro se ponga de este lado y poder hacer atacar así es que lo van a matar es que no tengo nada para darle al, al Roland no tengo nada para darle sacarle lo máximo que pueda 107 sacarle lo que puedas estás muertísimo jabalina espero matarlo la verdad, cuánta vida, cuánta vida tiene sí espero que cioque 154 le sacó y lo dejé a muy poca vida a 9 lo deje hijo de puta a 9 ok no importa no importa aguantamos 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 y ahora vamos a acercarnos un poco más ya que la arte no la puedo utilizar y cargatelo toma no si yo creo que si darle un puntaje vamos regular lo mío conseguido vaya eres buena jenna gracias a mi hermano steiner me ayudó mucho en la práctica con arco en sus ratos libres steiner hizo eso si volvamos con el cuerno para realizar la medicina vale vale vamos debemos darnos prisa señorita día hemos vuelto con un cuerno de escarabajo de la muerte buen trabajo doctora póngase a trabajar en la cura es una orden bien sí señorita he terminado dáselo a altea enseguida qué onda su fiere ha comenzado a bajar se recuperará qué alegría qué carajo eh qué está diciendo estará soñando hace un esfuerzo y qué pasa estáis todos aquí vizos después de todo y la nada altea estás bien oh qué alivio qué ha pasado te dio una fiebre muy alta fiebre oh supongo que volvió a ocurrir lo siento no no te disculpes estoy contento de que por fin te hayas recuperado es un alivio te encuentras bien roland tienen los ojos rojos no lo están asegúrate de agradecérselo altea ellos consiguieron el cuerno de escarabajo de la muerte sólo para ti lo hicisteis en serio por mí pues sí fue mi culpa lo que pasó era mi responsabilidad te doy las gracias roland y a vosotros también racher reina yo me encuentro bien gracias a vosotros como si fuera una nueva persona altean desbloqueada ok y a la y a ésta no le parece nada raro lo que acaba de decir de abrir la puerta o no sé qué a ésta no le parece raro bien todo el mundo afuera lamento haberla hecho preocuparse por mí señorita día y a vosotros también no te esfuerces mucho vale bueno supongo que esto ha sido fallo mío oh 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 porque sería así se ha reído de esto vaya racher la señorita día podría estar menos preocupada por que tú no me compares con ella es su forma de ser tan es su forma de ser tan despreocupada lo que la hace tan graciosa hace poco que conocemos a la señorita día pero me cae muy bien me alegra oír eso por cierto tengo que pediros un favor a todos qué qué no vas a pedir qué es espera qué mientras estabais afuera tuve una conversación con la reina sofía no estabas preocupada de que tus comunicaciones fueran interceptadas oh no nuestro mensaje estaba escriptado con un código las claves de desescriptación estaban dentro atean lo entregó ya veo entonces según la reina sofía ahora mismo está viniendo uno de sus escuadrones de caballero para buscar a luna esa es nuestra reina así que pronto tendremos que actuar después de nuestra discusión con fátima he tomado una decisión voy a proteger las tradiciones de la asociación mágica no entiendo qué quieres decir con todo esto que te quede bien claro chico son cuatro mil años de tradición vale pero eso todavía no me explica nada bueno yo tampoco lo entiendo del todo bien pero es igual y tenemos mucha información eh perdón pero no me estoy enterando de nada vale de todos modos las brujas han trabajado por un mundo pacífico pero es próspero y feliz en los últimos cuatro mil años eh paz y prosperidad ok y y y felicidad por eso he asumido que eso es lo que las brujas se han propuesto tenemos que seguir transmitiendo estos valores a futuras brujas sé que esto lo has aprendido en clase Aptea si es nuestra meta final al convertirnos en brujas si es lo más básico que aprende una estudiante primeriza de bruja estoy de acuerdo pero las cosas han cambiado recientemente luna nos ha traicionado y Fátima está buscando el eminegratón no podemos darle más vueltas al asunto hay que actuar así que como soy la líder aquí también lo os lo también os lideraré tu señorita Díaz creo que debería pensar por saber a dónde escapó luna si el eminegratón cae en manos de Fátima bueno no quiero ni pensarlo pero se puede saber qué demonios es el eminegratón es una antigua herramienta mágica para rituales de maldición y sellado esto bloquea los hechizos para que no puedan ser anulados así que es algo así como un escriptador de magia universal eso 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 Fátima ha escogido un área llamada grande su poderosa arma está ya sediada allí ¿qué arma? ¿cómo sabes eso? la asociación mágica ha mantenido el sello allí si Fátima consigue el eminegratón podría romper el sello entonces si ella tiene esa arma este es mi favor quiero que me ayudéis a encontrar a luna has sido capaz de conseguir el cuerno por eso quiero ver tu poder oh ya a ti qué te pasa esto señorita Díaz qué pasa conmigo te vienes con nosotros ¿verdad? por supuesto tú también vienes es mi deber como líder asegurarme de que tus habilidades se desarrollen será un honor señorita Díaz espera señorita Díaz necesitamos una orden de la reina para poder oh jeje tengo su aprobación en este documento fue rápido ¿qué? pregunte a la reina Sofía estáis bajo mi mando desde hoy ahora yo soy vuestra reina ahhh qué alegría eh nunca tú te pareces aún menos a nuestra reina que reina Sofía y yo hemos formado una alianza vamos a derrotar a Fátima y poner fin a todo esto no es no es esto un poco repetitivo problemas serios necesitan medidas serias creo que el dicho es otro pero bueno ¿tienes algún problema con el camino al que te llevo o qué? no por nada si la reina no la manda necesitamos entonces obedeceré yo también perfecto es la primera vez en la historia que las brujas y los caballeros cooperan estoy tan contenta de ser la líder oh por cierto chico ¿qué pasa conmigo? ¿sí? Sofía estaba contentísima de que te hayas hecho un caballero herónico dijo que entrenaras duro para convertirte en un honorable caballero veo que la pillas así que asegúrate de ser un... eh veo que... así que asegúrate de ser un honrado caballero chico ¿dijo eso? ¿sí? no lo olvides yo también cuento contigo ok sí, sí ahorita día oh, va bueno ¿no? si no lo sé si no lo sé si no lo sé ¿ah, es un gran saludo de líder? es un gran saludo agradecerte si 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 así es que si preocupa y ¿es que todo si se si si no si si lo si ¿Qué es lo que pasa? Si, lo que pasa es que se va a hacer ¡Sí! Bien, entonces id a buscar a Luna Tienes que ser justo ahora Cuanto antes empecemos antes acabaremos ¿Sabes donde puede estar escondiéndose? Ni idea Ah, perfecto Oye, esperad Creo que podríamos ir a su casa para buscar indicios ¿Qué os parece? Bueno, puede ser Bueno, tiene sentido O eso creo Aunque bueno, se escapó O sea Supongo que ha sido lo bastante inteligente para saber de que lo van a ir a buscar a su casa Primero y principal, pero bueno ¡Perfecto! ¡Vamos entonces! Ok, entonces Roland va a ir adquiriendo los diferentes elementos Pero yo qué sé, vamos a seguir con ella ¿Proceder? Sí, como que no A ver El corazón todavía ni se cura Capaz que tengo que elegir bien la... Elegir bien Me alegro mucho de que Athena esté mejor Sí, me sorprendí mucho cuando se desmayó Pero aún estoy preocupado, todavía se está recuperando Lo tengo, Roland Podemos cocinar algo rico para que recuperes fuerzas Oye, es una buena idea Oye, es una buena idea En ese caso Lo haré yo Es que Claro O sea, lo haré yo Es como que O sea, tú no Tú no vas a hacer nada y capaz que se desanime Así que... Estás esperando Tengo miedo Tengo miedo ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué es ese olor? ¿O no? A ver, tengo miedo Ya está Ya está Piensa por la espera Es... Se ve atroz Hay algo flotando en la comida Y el olor... Buah Horrible Sumo especial de harina Le he puesto muchas cosas ricas O sea, has hecho una mezcla, ¿verdad? Realmente... Espero que le guste a Team ¡La vas a matar! Venga Vamos, Roland ¿Qué? Esta es para ti Has trabajado mucho para ayudar a Team Quiero que bebas esto y verás como rejuveneces La cagué La cagué Eh... Vamos a tener que beberlo Es que otra no queda Fondo blanco, compañero Sí Gracias, reina Ahora no puedo parar ¿Qué pasa, Roland? Eh... Nada Pa' dentro todo Bebe, 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 bebe Bueno, ¿qué tal? Eh... Creo que se... Creo que se te da mejor el campo de batalla que la cocina Uh... ¿Qué? Roland, Roland, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? El mejor descanso Bueno, bien, bien, no, regular, pero bueno, ¿qué es esto? A ver... ¿Qué te sucede? Cosa que tiene más... Cuerpo Tiene más cabeza que cuerpo Y no sé cómo carajo te mantienes en pie, pero bueno He visitado a mi amigo enterrado Mi maestro nos presentó hace un año Mi corazón se llenó de recuerdos agridulces Y ya, ¿eso es todo? ¿Ya está? Y la academia nos dio una información Pero llevamos por 30 minutos Así que vamos a dejarlo por aquí Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video